de la presidencia. Inicio la emisión de hoy informándoles que el presidente electo Nayib Bukele y el ex secretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas lograron un acuerdo de conciliación por el proceso judicial por el delito de calumnia y difamación. El presidente electo también habló de otros temas de interés nacional y Claudia Campos nos tiene el informe adelante Claudia. Muy buenas tardes así es esta mañana el presidente electo Nayib Bukele contestó algunas preguntas a los medios de comunicación en este sentido anunció que el próximo 11 de marzo dará a conocer los nombres de las personas que integrarán la comisión de transición. Y a partir del 11 de marzo pues empezaríamos con la con la minucia con los detalles. Sí ya están pero lo vamos a anunciar al 11. Hemos tenido múltiples reuniones con funcionarios de alto nivel no hemos querido iniciar con la parte de la minucia pues cuánto inventario hay de computadoras o cuántos lápices hay en la bodega sino que hemos querido empezar a hacer las cosas grandes presupuesto del estado de la fiscalidad de relaciones internacionales. Además anunció que para la próxima semana tiene agendado un viaje hacia los Estados Unidos donde se reunirá con el asesor de seguridad John Bolton para abordar el tema de la migración. Tenemos reunión con con John Bolton tenemos reunión también con el departamento de estado tenemos reunión con algunos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos también con un grupo de senadores. El presidente electo Nayib Bukele aseguró que otro de los temas que también tiene en agenda luego de tomar posesión el próximo 1 de junio es analizar las relaciones diplomáticas que el actual gobierno estableció con la República Popular de China. Estamos analizando todavía de acuerdo a toda la información que nos están dando incluyendo los tratos bajo la mesa que hizo el gobierno actual con el gobierno de China lo cual ha sido uno de las una de las razones por las cuales ni siquiera nos hemos reunido con la embajada de China en El Salvador. ¿Qué tratos? Algunos tratos como financiamiento de campaña. Las palabras del presidente electo fueron en el marco de la vista pública del caso del exsecretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas en el centro de justicia integrado de Santa Tecla. Hoy venimos con altas expectativas en este sentido debemos de decir con claridad y con franqueza un basta ya a las medidas dilatorias que hasta hoy el señor Bukele y sus abogados han prolongado en este proceso de manera dolosa. Entonces yo lo que vengo a decir al juez es decirle mire señor juez yo no tengo interés en continuar con este proceso no tengo interés en continuarme defendiendo póngame la pena máxima y ahí terminamos y así nosotros ya no tenemos que estar viniendo al juicio le ahorramos al país tiempo le ahorramos al sistema judicial dinero y recursos yo creo que ya es ya es tiempo de pararlo y pues si hay que pararlo con una condena pues el pueblo sabe que no hemos mentido en eso sabe que es peor todavía la misma primera dama banda piñato dijo que barbaridad yo no sabía esto ahora que sabe ahora que lo sé hago una condena enérgica señor incluso lo separaron del gobierno todo el mundo sabe lo que ha pasado. ¿Le va a disculpar usted con él? No por supuesto que no lo único que voy a hacer es que me acepto que me ponga la pena máxima pero con él no me va a disculpar para nada. La audiencia inició a las nueve y quince de la mañana pero fue hasta eso de las doce treinta del mediodía que ambas partes conciliaron. Aquí se estableció entre otras cosas que el presidente electo Nayib Bukele deberá cancelar en concepto de responsabilidad civil al señor Eugenio Chicas la cantidad de cincuenta mil dólares. Totalmente satisfecho este día de mucha alegría para mi familia para mí porque se ha hecho justicia por varias razones. En primer lugar porque en sede judicial ante juez se ha arribado a un acuerdo. Yo me quedo hasta acá con mi reporte por supuesto más detalles de este y otros temas en nuestra emisión estelar de las ocho de la noche. Retorno contigo al set principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes.